Recatate con los Pibes, la empezamos a trabajar junto a Marcos Coria allá por el año 2015, cuando a través de ver esos procesos de masa de los pibes y las pibas en la calle movilizándose, nos llamaba mucho la atención viendo cómo, a diferencia de lo que había sido por ahí en nuestro momento, siendo estudiantes, no teníamos ese tipo de participación estudiantil. Y en parte también un poco entendimos que se estaba dando una problemática que era transversal a toda la ciudad de Buenos Aires en lo que eran los reclamos de reformas estructurales, lo que podía ser todo lo que tenía que ver con reformas edilicias, con reformas de planes de estudio, y nos parecía que los pibes y las pibas, a través de los diferentes tipos de medios de comunicación hegemónicos, por momentos se los estigmatizaba, se los ninguneaba y nosotros sentíamos la necesidad de poder darle un poco de voz a ellos. ¿Qué encontraste en las voces de estos chicos y chicas? Sí, para nuestra sorpresa encontramos un movimiento estudiantil sumamente organizado, además con pibes y pibas que tenían una capacidad de lectura sobre la realidad y una capacidad retórica y con argumentación desde muy complejos conceptos teóricos que nos pareció deslumbrante, la verdad. Y lo que nosotros quisimos retratar de alguna u otra forma es, bueno, ¿qué se está debatiendo hoy por hoy en la juventud? ¿Cuáles son sus formas organizativas? ¿Qué es lo que están haciendo estos pibes y estas pibas que han estado a la vanguardia en un montón de debates? Ni que hablar, por ejemplo, en la cuestión de género, todos los debates en torno a género. Las escuelas secundarias han sido vanguardia, incluso enseñando a muchísimos otros como nosotros, los adultos, que teníamos otro tipo de mirada un poco más atrasada en ciertas cuestiones y los pibes y las pibas están ahí a la vanguardia. Así que la verdad que ha sido todo un proceso de aprendizaje y para nuestra sorpresa también de ese aprendizaje de haber dicho che, hay un montón para aprender, hay que dar espacio, hay que dar escucha y por suerte esperamos que la película sea eso. ¡Suscríbete al canal!